Hola y bienvenidos otra vez más a Mass Effect 2. Esta vez, bueno, voy a explicar un poco... ¿Por qué empiezo nunca a grabar después de terminar el tiempo de carga con los nerviosos que me ponen? Bueno, voy a explicar un par de cosas. No sé si lo llegué a decir o por lo menos lo pensé antes de... Dios santo, las cicatrices. No sé si dije... Bueno, ya por lo visto quería hablar conmigo, pero bueno. No sé si lo dije o lo sugerí en algún momento, pero lo más seguro es que entre vez que grabo y vez que grabo iba a decir que iba a explorar planetas para sacar los recursos y todo eso. O sea que eso ya lo he hecho. He explorado un poco, voy a mostrar esto lo primero y luego hablaré con Jack y no sé qué misiones más tenía que hacer. La verdad que me acuerdo de poquito. ¿Cómo voy de combustible a esas mierdas? Bien, creo que lo recargué antes de guardar. Sí, a ver, si os fijáis, este sistema galáctico, este... lo que sea, este sistema, ya lo he explorado entero me parece y los dos de al lado casi enteros. Y en el Lusarn, este... ¿cómo se llame? Hay una anomalía. O sea, ahora voy a explicar lo que es. Básicamente, cuando exploré este planeta, le di a iniciar el escáner y el robot, la inteligencia artificial esta, que no se lo habréis oído bien, ha dicho anomalía detectada. No sé lo que es, no exploré este planeta todavía. Fijaros que de recursos voy y cojo... salvo elemento cero. Elemento cero, hijoputa, no me ha salido nunca. Ahora, la anomalía no sé qué era, pero parece que es esto de aquí. ¿Están hablando? ¿Dicen que están esperando para las armas? Ah, tengo una cosa de estas, a ver qué pasa. Oh, ja, ja, es una misión. Eh, voy a hacer la anomalía. No veo por qué no. Para empezar, que le follen. Vamos a hacer una misión súper secundaria que seguramente no sirve para nada. Bueno, más cosas. Tengo ya lo suficiente para investigar bastantes cosas. Espero haber explorado lo suficiente, así que ahora después haré todas las mejoras. Entonces, terminaré las misiones que me quede a medio. Y... ¿qué más? Y me repararé la mierda esta de la cara que ya da a coberla. Eh... ¿Quién voy a llevar? A Grund y al nuevo. Vamos, nuevo. Mmm, puntos. Municiones en diaria. No me ha venido mal últimamente, pero la criogénica debería probarla. Tres puntos, tres puntos, tres puntos. ¿Qué coño me subo? Voy a usar una criogénica por ahora, que seguramente sea la que use. ¿Quién más quiere subir? Tú, no tienes... Tú, no te hemos subido nada. Lanzar. Que le follen. Asesino Dreda, cholón. ¿Tirador o veterano? ¿Más salud o más camper? Eh, más camper. Bueno, camper, tirador, que le sube la potencia a las armas. Y dos de lanzamiento, porque sí. Eh, parece que está guay. De esto nada. Y vamos a ver. Creo que no... La verdad es que no recuerdo. Creo que no he llevado a Tain todavía ninguna misión. ¿Qué coño es eso de ahí? A ver qué tal se le da. Parece un buen tivo. Que cabrón, me han quitado la navegación, no puedo hacer lo del objetivo. Bueno, venga, vale. Eh... Me gusta tu estilo. Vamos a ver cómo vais de armas y todo eso. Vas con la camper, bien. Y tú vas con el fusil de combate, por ahora está bien. Luego te pondré la escopeta y te lanzaré por ahí a lo loco. No me llora cambiar de arma, vale. Ah, 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 ah. Otra cosa. Vamos a cambiar la munición incendiaria por la criogénica. Tengo que cambiarlo a R2, así. El resto no veo por qué no. Parece que está todo correcto. Hace un poquillo de tiempo que no juego al juego, así que... Probablemente me acuerde regular de las cosas. Mmm, mola. Es azul. Eh, mola el dibujo de la munición. Hola. ¿Qué pasa por aquí? No, eh. Tu casco es súper raro, macho. Pero si el traje mola. Bueno, a ver, Tain, que me distraes. Deja de trabajar, aquí no hay nada que extraer. Dirige a esos otros excavadores, vale. Tal vez en lugar de fijarme en lo que decían, tenía que haber fijado en el nombre. Seguramente sea el con quien nos tendremos que enfrentar. Esfera tóxica, pica un poco. Llevas casco, anormal. A ver, estás vacilando. Grunt. Grunt, que es que... Macho, me tienes contento. Jipollas. Lleva casco y se queja de la atmósfera tóxica. Pero tú no eras el Krogan perfecto. Res no se hubiera quejado nunca. ¿A dónde coño hay que ir? Vamos a seguir el rayo láser misterioso. Coño, ¿qué es eso? Mátalo. El de choque. Oh, oh. Vale, ha hecho cataplum. No pasa nada. No se ve una puñetera mierda. Oye, oye, que Drell se va a lo suyo. ¡Tú! Este tonto con lo de querer suicidarse en la misión, me parece que eso está tomando un poco en serio de más. No se que ha activado. Parece que el láser me indica dónde hay que ir. ¿Ya? ¿Te has suicidado bien? Jipollas, vámonos. La verdad que es que... Uh, más bichos. Hostia, ese es el grande. La munición criogénica no sé si me está sirviendo para algo contra esto, pero bueno. Estoy inquieto, macho. La atmósfera está... Bueno, no sé, tóxica o radiactiva. Bueno, supongo que sea tóxica. Radiactivo ya no. La verdad es que a veces te olvidas de que los trajes que llevan son trajes espaciales, claro que... Esto, o sea... ¿Qué haces Rex? O sea, Grunt, perdón. A veces los confundo. O sea, qué clase de... O sea, por mucho casco que lleves, ¿de qué te sirve si llevas aberturas en el traje? O sea, yo me gustaría ver lo que la nave se estrella o algo como en el final de... O sea, como en el principio del juego. Y este como piensa sobrevivir. Ahí le entra... O sea, ahí se sale el aire. Pero bueno, él sabrá. Tan duros son que no necesitan oxígeno. ¿Por qué estas personas están aquí? Unión, que le den por culo. Guay. O sea, los bichos le invadieron, parece. Aunque tampoco son gran cosa los bichos. Ah, esto es lo que estaba leyendo. ¿Por qué todo es? Salamul. El... Digamos que seguro que es el jefe o algo. Oigo bichos. No me gusta oír bichos. Estoy activando las balizas todavía, no sé para qué. Porque seguro que si sigo el camino, aunque no active nada... Llego a donde tengo que ir. A lo mejor no hay que activar la baliza, si por activarlas la estoy liando. ¿Quién sabe? Supongo que no lo descubrimos hasta el final. Mira, por ahí va el bicho este raro. Tengo unas palabras con él. Joder, la madre que le parió. Es grande de cojones. Ah, déjano de tonterías. Uh, mira, sí que sirve para congelarlos. Hola. Au, 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 au. No ha sido buena idea. Pensaba que después de congelarlo no explotaría, pero pensé mal. Ah, sí, con la ametralladora que está más cheta. Por lo visto es que esta ametralladora que me la dieron en la misión de... De Kasumi. Creo que es la misma. ¿Quién me mandará a quedarme? ¿Dónde estáis? Para recibir los golpes. Ah, ahora apareces. Hijo de puta. Por lo visto esta ametralladora está bacheta. Y la verdad es que tiendo a estar de acuerdo. La verdad es que quita bastante. Está bastante guay. Yo sigo activando las balizas. Seguro que las estoy liando. No puedo conseguir más borcha. Borcha son los... La especie esa de hombres murciélago. Hombres ratas asquerosos. Garm tiene sus propios problemas, así que debería espabilar, tal, tal, tal. Quizás deberías crear un sendero de balizas. Me apuesto a que esos malditos borcha se meten en la niebla y se acaban perdiendo. Y eso me lo podéis haber dicho después de que las vaya activando sin saber para qué sirve, ¿no? Pero vale. Eso estaría cachondo. Que por algún motivo haya decidido no activarlas. Y vuelva. O sea, y tener que volver a activarlas todas otra vez sería un porculo. Menos mal que siempre le toco al botón por defecto. Algún día acabará explotando algo por tocarle al botón y moriré. Pero bueno. ¡Uh! Platino. Ahora que ya no me hace falta. Guay. No veo una puta mierda. O sea, pero nada. Se han pasado con la niebla cien pueblos. ¿Esto es un camino o sí? ¡Hombre! Creo que ya estamos un poco por encima de la niebla. Por lo menos puedo ver delante de mis propias narices. Nada que golismear por aquí. Ajá. Algo tenía que haber. No es más que la tecnología inalámbrica ha mejorado mucho. Porque yo pensaba que esto iba con un cable por algún lado para activar la baliza. Y verlo aquí tumbado digo, esto ya no funciona. Pero sí. Otra vez a la niebla. ¡Oh, Dios! Correse para el macho. O sea, cuando no estás en combate deberías poder correr ilimitado o algo así, pienso yo. Porque, no sé. Para ir avanzando por esto. Vale, va a explotar. ¿Tú no eras campero, desgraciado? ¿Qué haces ahí? El tonto del sigilo este. ¿Dónde se ha metido? Estúpido ninja, vamos a seguir. Supongamos que viene por ahí y tengo que ir para allá. Que, bueno, probablemente grabaré esto más a menudo. Más F2 me refiero. Intentaré finalizarlo, la verdad, en poco tiempo. Probablemente cuando estéis viendo este vídeo. Yo, por mi cuenta, haya seguido grabando. O sea, no grabo. Para que lo sepáis, no grabo inmediatamente antes de... Espera, espera, espera. Que he activado. Eso parece a donde tengo que llegar. Para que lo sepáis, grabo. Y a lo mejor hasta unos cuantos días después no lo subo. O sea, seguramente a lo mejor... Quiero tener grabado... Todo el Más F2. Antes de que termine... Me voy a poner a saco. Y quiero tener grabado todo lo del Más F2 antes de... Pues entre que termino con el Super Mario RPG, probablemente. Probablemente para cuando termine los live stream de Super Mario RPG. Ya haya terminado... Ese tío tiene más vida que la hostia. Ya haya terminado con esto también. Con un poco de suerte. Me están jodiendo. ¿Dónde están mis putos aliados? Dime que no tiene ángulo para darme. No tiene ángulo. Cojonudo. Bueno, este tío me ha tonteado. Lanzar rayos. Mis aliados no sé dónde están. No sé dónde se han metido. Así que... A lo cual me recuerda una cosa. Habilidad no te he puesto, ¿verdad? Podría haberte la puesto. ¿Dónde está? A ese tío tirarle todo lo que podáis, ¿eh? Láser... Vale. Ese tío ya está... Ah, ahora aparecéis. Gracias. Ya no queda nada para que hagáis. Ir para allá. Ir por ahí. A mí dejarme en paz. A ver si me dejan meterme la cobertura. Pero al... Al nuevo no lo he visto todavía. Mira, por ahí viene, macho. Joder. Se lo habían perdido. Mira, son putos Borcha. Ah, como odio a los Borcha. Ven aquí, Borcha. Borcha aparece. Si no va el desgraciado y se muere antes de poder atacarle. No, no, no. Se había muerto. Borcha, me caen mal. Al, ni lo tumbo. Qué fresco. Sigue vivo. No puede ser. Vas a morir ya. Pesado. Que es un pesado. Parece que está ya muerto. No sé si prefiero la munición incendiaria a la criogénica. La criogénica está bien, pero... A lo mejor con grupos más grandes de enemigos me sirve mejor. Que pueda dejar uno congelado y me enfrente a los otros. A ver, la pila. Las cosas estas paralelas. Y lo que quiera ser eso. Uh, historia. Esta misión es totalmente optativa. No sé si influirá en algo en la historia el haber hecho esto. Bueno, no sé si lo he terminado todavía, claro, pero... Sí lo he terminado. He activado una especie de baliza. Uh, pues eso es lo que era la anomalía, no sé. Dispara con las armas más deprisa pulsando R1. ¿A qué te refieres? Operativo. Me mando un trofeo que es hacer una misión de mierda por ahí que te encuentres. Súper al azar. Pero bueno, esto no importaba demasiado esta misión. O sea, cuando estaba explorando planetas lo que quería decir es que me encontré la anomalía esa y dije, bueno, voy a esperarme y cuando vaya a grabar lo hago. O sea, que si eso, si queréis que lo de explorar planetas para sacar minerales y todo eso lo haga fuera de cámara, que yo creo que sí, la verdad es que no aporta demasiado, lo haré fuera de cámara. Pero, lo siento cuando dije que iba a hacer lo de, iba a hacer ya las cosas. Primero, ya que estoy, este planeta, que no lo saqueé nada más que por no hacer la misión esta de los huevos, voy a saquearlo ahora. O sea, no se va a quedar sin saquear, que tengo aquí las ondas con prasapostica. De hecho, me dio curiosidad y quería saber, después de pobre, creo que también el planeta se pone como agotado. Uh, he cogido algo de elemento cero y no me había dado cuenta. O sea, he agotado, agoté un planeta solo, solo por ver que coño pasaba, pero vamos, no pasaba nada. Eh, eh, elemento cero, hostia. Te digo, cuando he estado, cuando he estado sin grabar, o sea, me he metido un poco, no demasiado, o sea, nada más que he estado saqueando planetas, un poco. Pues he saqueado tres sistemas galácticos de mierda y no me han dado nada de elemento cero, y ahora, el primer planeta que encuentro, ala, toma. El que no quise saquear porque estaba la, la anomalía de los cojones, elemento cero acholón. Pero bueno, no me quejo. Creo que me estoy pasando ya, debería gastar ya las cosas. Evidentemente, las cosas fuera de cámara no las gasto, las mejoras que ponga las grabaré también. No sé, o sea, tampoco aportan demasiado, pero yo sé si que es un poco más eso. Ajá, platino. Que me voy a tener que gastar cincuenta mil ahora a posta, o sea, que no, no me, no está de más coger. Aunque parezca que tengo mucho. Hostia puta. ¿Pero esto qué es? Alá, pues entrenamiento avanzado, me gusta. Este planeta tiene un huevo de elementos, de hecho, mira todo lo que le saque hoy todavía es tan bueno. No sé por qué he tirado esa sonda. No merecía la pena gastar una sonda para eso. Creo que voy a buscar elemento cero por aquí, que parece que hay. Míralo, 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 antes lo digo. Estaba lanzado. Hostia, hostia. Vale, yo creo que con esto ya no debe haber más elemento cero en todo el puto planeta. Joder, o sea, mucha casualidad sería, he cogido un cojón. Hostia, mira, más. Estaba lanzado. Quiero salir de este estúpido planeta, pero es una furcia mala, cuando parece que ya no me va a dar nada más. Me da un poco más. ¿Dónde está tu elemento cero? Enséñamelo. Ya no creo que haya más, ahora de verdad. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí está, estaba escondiendo. Vale, ya no puede haber más, es imposible. De hecho, agotado me pone, de moderado a agotado. Ese planeta está más seco que la moja, vámonos. A ver, tenía que ir a seguir haciendo las estúpidas misiones, que si no, no termino nunca. A ver, me falta... Ah, primero. Voy a ir a donde tengo que ir. Recargaré, por cierto, también las cosas. El depósito de combustible. Vale. Ahora, tengo que hacer varias cosas. Lo primero, no. Antes de entrar al planeta, voy a hablar con Jack, que según... ¿Cómo te llames? Asistente de Chambers. ¿Me dices algo? ¿Me dices algo? Ah, Dios. Ya sé. Había, por lo visto, me parece que... Me parece que me lo contaron. Esta tía, solo te la podías focar si eras separ tía. O sea, me parece que esta era lesbi. Era bollera. Era bollera. Tortillera, si lo preferís. Y solamente te la puedes tirar con... Si eres separ... Si eres separ tía. Y me parece que con Tali... Tali me parece que es la única que no es bollera. O sea, todos pueden... Me parece que todos son... Todos le tiran a pelo y a lana, me parece. Salvo esta tía, que es bollera cerrada. Y Tali me parece que es... Que es nada más que... Solamente a tíos. O sea, no... No le va el rollo bollo. ¿Tienes preocupaciones sobre Jack? Sé que ella será sólida bajo el fuego. Pero su actitud sugería problemas personales. Ella puso a mi cuerpo y a mi cuerpo... Y ya está. No creo que ella entiende sus propias motivaciones. No estaría sorprendida si me hubiera... Si quieres el respeto, piensa dos veces. No te preocupes, Jack es una gran chica. Ella estará bien. Espero que estés bien. En cualquier modo... ¿Cómo puedo ayudarte, comandante? ¿Qué tal va la gente? Tienes mensajes no lees en tu terminal privado. Morden me gustaría hablar con ti en su labo de la tecnología. Jack me gustaría verte en su escritura. ¿Algo más, comandante? Quieren hablar todos. Antes de ponerme a grabar, solo quería hablar Jack. De repente, el hombre hormiga, hijo de puta, también quiere hablar. ¿A alguien le gusta la raza de los hombres hormigas? Supongo que habrá alguien. Pero a mí la verdad es que no me hacen mucha gracia. Además, odian a los putos Krogan. Los Krogan son Dios. A ver. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Varias. Lo primero, antes de cambiarme de nivel. O sea, de piso. Para ver un tiempo de carga que tarda un huevo. Vamos a hacer todas las mejoras. Hablar con Mordin. Y yo qué sé qué más. A ver. Muchas cosas. Uy. Espera, no. Estas son las que ya tengo. Quiero el otro ordenador. De espaldas, a ser posible. Prototipos. Prototipos. Esto no era. ¿Dónde está? Mejoras de la nave. Mejora la cubierta médica. Por fin. Por lo visto, me parece que para que te dieran esto, tenías que... Era lo de la misión esta de darle el whisky este a la borracha de la médico que tenemos aquí. Para que te cure la mierda de las cicatrices. Y lo voy a hacer. O sea, inmediatamente. No sé si os habéis fijado en la conversación que he tenido con la Chambers. Cada vez se marcan más la mierda de las... Por lo visto, este juego, cuanto más cabrón seas, más se te van a marcar las cicatrices. Y las cicatrices quedan feísimas. O sea, lo siento. Pero lo primero es el aspecto. Eh, me da igual que algo sea mejor que otra cosa o que no sé qué. O que no haga falta... No haga falta quitarse las cicatrices. No vale para nada quitarse las cicatrices. Pero me dan cosica. ¿Qué es esto? Vamos a no subir al azar. Mejoras de arma. Daño de su fusil me vale. Y el capullo de Sepa se ha puesto a mirar el otro. Este es el bueno. Subfusil. No sé si llevo subfusil siquiera. Pero mira cuánto iridio tengo. Tú, subele ahí. Nada más. Que pueda subir por aquí. Mejoras de armadura. ¿Cómo demonios no puedo subir...? Ah, claro. Elemento cero. Vale, pues entonces primero los prototipos. Que esto necesita un elemento cero. A ver. Ah, un poder adicional. Con lo de los miembros leales. Esto no tengo que subírselo todavía. Aumentar el daño del sujeto cero. Pues venga. Con dos cojones. Vamos a chetarla un poco. De arma no sé por qué lo sigo mirando. Y esto también. Porque elemento cero tengo suficiente. Me piden elemento cero para casi todo. Y elemento cero justo es lo que no... ¡Hala! Espera, espera, espera. Si necesita 15.000 de iridio. ¿Por qué no puedo usar esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Requiere rango 1 de la mejora de munición para armas pesadas. Ah, ¿y eso dónde coño está? O sea, tengo que desbloquear algo que no tengo, me parece, para poder usar eso. Pues vamos bien. Requiere rango 1 de la mejora de tejido de piel pesada. El tejido de piel pesada, ¿dónde coño está? Yo aquí no lo veo. ¡Cojonudo! No está en prototipos. ¿No? O sea, creo que... Tengo paladio para aburrir. No puedo hacer toda esta mierda porque necesitan otras cosas antes. Y esas otras cosas de antes no las puedo hacer de ninguna de las maneras. Porque no las he encontrado, así que... Creo que me faltan por encontrar muchas cosas de estas. Y hasta que no las tenga no voy a poder mejorar nada más. Pero bueno. Estúpido hombre hormiga, ¿qué quieres? ¿Recuerdas mi trabajo, estudiando la genophage? He entendido algunas de las palabras que me has dicho. Refreshe mi memoria. Estudiando la genophage es parte de una grupo de tareas especiales. He probado la población de Krogan, asegurado que la genophage estaba trabajando. No te conté la historia completa. Descobre que la población de Krogan estaba creciendo demasiado rápido. Descobre que la población de Krogan estaba creciendo demasiado rápidamente. Descobre que la genophage tenía que tomar pasos. Personalmente, un equipo creó una nueva versión de la genophage, lanzó a la otra colonia de otros colonias. Restabilizó la población de Krogan. La primera genophage fue un error bordando en un crimen de guerra. ¿Cómo de la mierda lo podías hacer de nuevo? Exactamente la reacción que se preocupaba. En pequeños números Krogan es simpatético. Tragico. Regresión galáctica para el deployment de la genophage. Pero en grandes números. Expansión, agresión, guerra. Krogan es tan peligroso. Tiene que evitarlos. La primera genophage era necesaria. La fragmentación cultural ha hecho la genophage aún más necesaria. No, vamos a ver. Pues si los Krogan se revelan, le echas huevos y te haces. Si te opones a ellos, los Krogan solo puedes entenderte con ellos a base de hostias. Te declaran la guerra, pues les declaran la guerra de vuelta. Y os liáis. Y muertes innecesarias. Todo merece la pena. No estamos terminados, Morton. No puedes descargar una bomba como esta y salir. Puedes discutir las éticas después. Más preocupaciones inmediatas. Los mercenarios de la sangre capturaron a un nuevo miembro de equipo. Malin, la última escena de Tuchanka. Puede torturarlo. Hacer un ejemplo. Recover a Malin. Sería un favor para mí. Deja que se pudra, oye. Mira, es lo que me fastidia de este juego. Que es como, vale, quiero ser un poco cabrón, pero tampoco quiero pasarme. Las opciones que me suben. Esto yo creo que lo he dicho ya más veces, que esto debe ser aburridísimo. Las opciones que son para subirme la rebeldía son la hostia. Las opciones de ser bueno es como, sí, pues sí, vamos a ayudarle. O sea, pues tampoco pasa nada. O darle mil putos créditos a un tío para que se vaya del planeta que está ahí muerto de hambre. En el, no recuerdo cómo se llamaba, en Orión creo que era. No recuerdo si era el nombre del planeta. El de la discoteca esta gigante. Darle mil créditos, que tengo ahí cientos de millones que voy sobrado. Darle mil putos créditos, te subía ahí un huevo de los ricos. Y la otra opción es, pues que te follen, gilipollas. Es exagerado. Esto, es que macho, es en serio, es como, bueno, pues sí, cosas que tienen lógica. Y abajo, pues Hitler tenía razón, hay que exterminar a los judíos. O sea, macho, se han pasado diez pueblos para que la gente se haga buena y no mala, tío. Pero venga, que sí. Esto creo que es la misión de lealtad, por eso lo he aceptado. Pues vale, creo que todavía me están saliendo las cosas de que he mejorado antes. Ve a Hattu-Chanka, puede que un día de estos. O sea, estoy aceptando las misiones, si no las estoy haciendo todavía. Bueno, la que me pille de paso la hago, porque tener a los miembros leales, pues no veo por qué. Bueno, mira, dos de virtud y nada más. Decir que lo de las Krogan era un error no me ha dado rebeldía. Bueno, 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 vamos a ver. ¿Con quién tenía que hablar? Bueno, voy primero a que me quiten las cicatrices estas. Y después voy a hablar con Jack. Que menudo nombre también, para la mujer, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Joder, este tiempo de carga ya se está pasando. Oye, gracias. Joder, con este tiempo de carga se me había olvidado ya lo que había venido a hacer aquí. ¡Usted! Cuando tengo un rato que no se está emborrachando, ¿me puede curar las cicatrices? ¿Cómo puedo ayudarte, comandante? Oye, no, 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 a ver. ¿Para qué he mejorado tu estúpido...? Doctor, has estado con la Alianza por años. ¿Por qué leave ahora? Después de que la Normandía se perdonó, la crew sobreviviente fue reasignada. Yo estaba estacionada en el Centro de Médicos de Más, una posición muy respetable, pero no fue en un avión. Esto ya lo hemos discutido antes, yo creo. Voy a asaltarlo. Si puedo. Si que puedo. Creo que esto ya lo hablé con ella, voy a asaltarlo porque... ¿Quieres curarme la mierda de la puta cara, desgracia? ¿Dónde? ¿Me quitan? Espera, 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 lo he visto. Curar cicatrices, oh Dios, gracias. Eso es todo por ahora. Te lo logro, Shepard. Ingeniería, vamos a hablar con Jack. Ahora ya, sin las cicatrices estúpidas. Gracias. 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 Gracias.